Vamos a continuar el recorrido por los lugares que albergan leyendas de la Ciudad de México, porque sí, tenemos espectáculos, tenemos Fórmula 1, vamos a tener NFL, vamos a tener NBA, vamos a tener Béisbol, vamos a tener Liga Mexicana, hay un chorro de actividades, pero también hay leyendas de Ultratumba, y César García las pone en la pantalla. ¿Qué tal amigos del telediario? Los saluda César García. En nuestras leyendas terroríficas conoceremos la leyenda del fantasma del Metro Pino Suárez. Así que no le cambies porque más adelante te tengo su historia. La historia del fantasma del Metro Pino Suárez nos remonta hace un par de décadas atrás. Y el terror comienza cuando el servicio deja de transitar, en un periodo de tiempo en donde una noche todo marchaba como de costumbre. Los andenes comenzaron a vaciarse, y como es de habitual, salió el último metro de la línea azul. Un equipo de limpieza descendió de las vías para realizar labores de mantenimiento, entre ellos Andrés, y como última tarea, se le indicó revisar que los rieles no sufrieran ningún desperfecto. Andrés realizaba sus labores como todos sus compañeros dentro de las vías del metro. Sin embargo, él decidió alejarse de ellos para encontrarse metros más adelante sobre las vías del vagón a un hombre misterioso que no sabía qué era lo que estaba haciendo ahí, pese que lo había visto trabajar. Nunca se imaginó que ese hombre sería el fantasma del Metro Pino Suárez. Extrañado, lo miró unos minutos, pero al ser algo muy común y portar el mismo uniforme, lo dejó pasar sin darle mayor importancia. Algunas horas más tarde, en punto de salir de su trabajo y terminar una nueva jornada, lo llamó su jefe para hablar sobre el incidente. Y tranquilo le explicó lo sucedido, y cuando pensaba que todo estaba bien, su miedo dio un giro de 360 grados. Ojearon aquella carpeta algunos minutos y vieron una fotografía vieja, la cual mostraba lo amarillenta y vieja que estaba. Pudieron detectar que en esa fotografía se encontraba ese hombre que había encontrado a Andrés en las vías del metro. Pero nunca se imaginó que su jefe le diría que ese hombre había muerto tiempo atrás. Su jefe solo le pidió que no hablara con nadie acerca del tema, mencionándole que no era el primero que se lo había encontrado. Actualmente muchos usuarios del transporte del metro de la Ciudad de México han dicho que han visto a un sujeto que entra a los vagones a altas horas de la noche. Y que una vez que salen, después de tomar este último vagón, que va hacia dirección hacia Tasqueña o a Cuatro Caminos, el personaje o este hombre que se le aparecía, ya no lo vuelven a ver. Especialistas en el tema paranormal aseguran que son entidades que no pueden descansar. Hay por temporadas o por tiempos, también déjame mencionarte, donde si falleció en tal mes, en tal fecha, entonces se vuelve a repetir este ciclo. O también a veces tiene que ver mucho las lunas, las facetas de la temporada. Por ejemplo, ahorita que vibramos con la parte otoñal. Espere para la otra, no te subas tú solito al metro, porque este hombre te puede salir y darte un buen susto. En imágenes estuvo mi compañero, Fabián Huerta, se despide para las leyendas terroríficas del telediario, César García.